VIRTULA 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 Sígueme en Instagram y en Twitter Arroba Joven Tolls Con dos O's Esto es el VIRTULA Wey 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 Voy tirando pa'lante, ya nada como antes Ey, estoy haciendo mi arte, dejo huella no aguante Entra dentro de mi mente, loco no creo que aguante Ey, yo estoy haciendo lo grande, pinzo por telefante En tu sitio ando el cante Con estas gafas que lo partes, loco no soy elegante Nivel de raro gigante Me la suda tu piquete To' los míos to' de crazy, to' los míos van descalzo Super hot, placa geyser Bro, pista y échale daño Uh, tú no paras, tú disparas engaño Saliendo contento del cuarto baño, en el intento como hace cuatro años Yo no estoy en el rebaño Pero el plato yo siempre lo rebaño Tú no sabes ni lo que estoy haciendo, esa amiga está hablando ¿Cómo? Estoy fumando fumao' Celebrando lo jugao' No, no creo que sea tonto, solo que no quiero piso los juzgao' ¿Verdad? Dime lo que te ha pasado Ey, tú no te irás desgachao' Ey, la bolsa vacía, no cheto' Nada más con el video te voltea' Flip